El ex integrante de combate y conductor de televisión, Genco del Río, se muestra enamorado en sus redes sociales, específicamente en Instagram, donde publicó una imagen en la que aparece al lado de la que sería su nueva pareja. En la imagen se observa a Genco del Río echado en una cama y su pareja recostada encima de él, la muchacha solo viste lencería morada. El ex integrante de combate escribió junto a la foto la palabra juntos. La publicación alcanza los 3000 me gusta y los seguidores de Genco del Río lo felicitan porque consideran que ya era hora de que le dé vuelta a la página, en relación con su anterior pareja Paloma Fibuza.